La escuma de las olas te llevarán a Hawái Playa bikini en Hawái Me gusta verte sofrir tus piratas en el mar Playa bikini en tus pies Dame un trago tropical al ritmo de los tacones Playa bikini en Hawái Playa bikini en Hawái Por fin me va a decir un mes El tiempo va a descansar Por fin me va a decir un mes El tiempo va a descansar El tiempo va a descansar La escuma de las olas te llevarán a Hawái Playa bikini en Hawái Me gusta verte sofrir tus piratas en el mar Playa bikini en Hawái En tus pies Dame un trago tropical al ritmo de los tacones Playa bikini en Hawái En la paz En el mar Gracias.